10 de la mañana con 20, estamos haciendo mañana de noticias en el Conquistador Valdía. Yo siempre digo cuando parto el día lunes, el alcalde tiene que venir hoy día y vino. Bastante frío hoy por la mañana, alcalde, pero hay niebla también. Y hoy hay una actividad muy importante. Antes de ir con esta minuta que tenemos acá, alcalde, agradecer también. Yo sé que la Machi Paola lo encontró el día lunes acá. Sí, pues. Y yo conversé con ella, después estuvimos al aire ahí y me dijo, hablé con el alcalde, no hay un problema. Se hizo la bandera mapuche hoy en el frontis de la municipalidad. Un tema muy importante, aunque no lo crea la gente, porque esto habla un poco de la participación de todos, ¿o no, alcalde? Bueno, nosotros hemos tenido una línea como municipalidad inclusiva y además hemos ido trabajando de muy buena forma con las comunidades indígenas. De hecho, yo tengo una muy buena relación con ellos de hace muchos años, ¿no? Es ahora, y es por eso mismo que creamos una oficina de asuntos indígenas en mi administración el año 2013 para poder potenciar y reforzar también la identidad de nuestros territorios. Y hemos estado trabajando en el área de emprendimiento, en el área de desarrollo económico, en el área del turismo con ellos. Así que hemos tenido un muy buen efecto y que nos falta mucho por avanzar de todas maneras. Entonces, bueno, hubo una solicitud formal por parte de ellos como comunidades y, de hecho, aquí mismo en la radio la semana pasada. Yo le dije a Paola que lo tenía que revisar llegando a la oficina, así que ya está autorizado y va a ser hoy día. Sí, a las 12 horas ahí. A las 12 horas. Sí. Porque además esta semana se celebra el año nuevo. Mapuche. Mapuche. 23 al 24 por ahí. El Huetripantu. Sí. Así que, bueno, es una forma de poder también hacer un reconocimiento a las comunidades de Valdivia, que son importantes, han influido en el desarrollo de nuestra comuna, son parte de este territorio. Así que, obviamente, que nosotros también, como municipalidad, que somos integradores, los estamos incorporando para ayudarle. Y además también nosotros hemos ido colaborando con el Huetripantu, con distintas comunidades indígenas a través de... Estuvieron el viernes ahí haciendo el Huetripantu, en el parque... Ese fue un Huetripantu que se desarrolló a través de la municipalidad que organizó... La Corporación Cultural. Claro, y que colabora don Pedro Inalaf, el profesor Pedro Inalaf, así que un gran conocedor en la materia. Y se desarrolló en el parque Zaval. Sí, el día viernes. Bueno, vamos de lleno a lo que se nos viene, alcalde. Sabemos que ya se está buscando el nombre de la mascota y se hizo un llamado para que la comunidad pueda participar para lo que va a ser el campeonato de básquetbol. Bueno, como ya todos saben, nosotros postulamos a Valdivia para hacer el premundial de básquetbol masculino y femenino. Y que ganamos a todo esto y se va a desarrollar en el mes de julio de este año. Y por todas las condiciones que tiene nuestra ciudad. Uno de ellos, porque tenemos la capital del básquetbol o la catedral del básquetbol, que es nuestro coliseo municipal Antonio Surmendi. Que cumplió 50 años, por lo tanto también tenemos que hacer un festejo ante eso. Pero además, una de las consideraciones que tomó la FIBA fue que somos capital americana de la cultura durante este año. Y el deporte es parte de la cultura de nuestra ciudad. Entonces, una de las presentaciones más potentes fue capital americana de la cultura. La actividad del básquetbol que se desarrolla en Valdivia, que son históricas siempre. Y además, también, por supuesto, otros factores como el aniversario de nuestro coliseo. Y la FIBA nos entregó finalmente este campeonato, que es muy importante, sub-18, femenino-masculino. Donde van a llegar de diferentes partes, de diferentes países, a esta ciudad. Entonces van a ser delegaciones que van a llegar a Valdivia en el mes de julio. Y que, obviamente, ellos también van a hacer un aporte en la economía local. Tienen que pensar en eso. Bueno, y la etapa en la que estamos hoy día es poder poner un nombre a la mascota que sea bautizada. Y la mascota, bueno, ya está definida, que es nuestro lema, que es el lobo marino. Ya es parte de nuestra comunidad. Y aquí hemos preparado un concurso en dos etapas. Que se va a sortear un premio en cada una de ellas, entre los participantes. La primera etapa se inició este domingo y consistirá en la proposición de nombres para la mascota oficial. Primero, proponga los nombres de esta mascota. Y para ello se podrán depositar los cupones que tendremos en el módulo de informaciones de nuestra municipalidad, en el hall. En el hall. En el primer piso. Y también los cupones que saldrán todos los días en el diario local. Ya. A quienes agradecemos por su apoyo también gratuito en este concurso, al Diario Austral de los Ríos. Esta etapa finalizará el día 28 y un jurado va a elegir los tres nombres entre todos propuestos. Al finalizar esa etapa se va a realizar un sorteo entre todos los participantes. Y el ganador se va a llevar una acreditación que le va a permitir acceder a todos los partidos en las dos categorías. ¿Ya? Te ve bien ahí en... Te salió, te salió, te salió muy bonito ahí. Bueno, y desde el 1 de julio comenzarán las votaciones por una de las tres opciones, los tres nombres que va a ser elegido por el jurado. Por el jurado. Ya. Bueno, y aquí se va... hay tres opciones que son las preseleccionadas y también con cupones que se tendrán en el hall de la municipalidad. Y también se van a publicar en el diario local, el diario austral. Y a través de las votaciones, en definitiva, se va a elegir el nombre de la mascota que nos va a representar en este premundial de básquetbol que se va a desarrollar en el mes de julio. Del 13 al 23, tengo entendido. Así es. Y bueno, y el día 7 van a finalizar las votaciones. Y entre todos los participantes de ambas etapas se va a sortear un televisor LED de 32 pulgadas. Ok. No es el televisor que uno ocupaba la perilla o el alicate para cambiar de canal. No, no. Este es un televisor LED de última generación, de 32 pulgadas, moderno. Entra ahí en la cocina. Así es. Bueno, y el 10 de julio se dará a conocer el nombre ya oficial de la mascota del campeonato FIBA masculino y femenino, Sub-18. Oye, también muy interesante, lo ideal es que la gente participe, trate de ir a retirar sus cupones, si no puede adquirir el diario local, trate de ir al hall de la municipalidad y ahí mismo coloca el nombre para poder postular también a colocarle el nombrecito a este loguito y aprovecha también de mano poder llevarse, como sabe, la suerte, se puede llevar el televisor, ¿no? Así es, porque hay hartos niños que ya están interesados por la figura, el lobo marino, que ya es parte de nuestra ciudad y eso es importante. Es parte de nuestra identidad, ¿no? Sí. Así que por eso se eligió esa figura. Otra actividad que se nos viene, alcalde, que la tengo por acá también, es el Festival Ranchero, lo había anunciado yo también hoy por la mañana. Esto se viene para el mes de julio y importante también, por esto le da un poco de movimiento a la zona costera, a niebla, para sacar, siempre que hemos hablado de tener turismo durante todo el año, la estacionalidad, etc. Y esto como que un poco cumple ese objetivo de hacer estas actividades, no en Valdía, porque se puede haber hecho en Valdía, pero se trasladó allá al gimnasio de Niebla, donde participa mucha, mucha gente, por lo que yo he ido en versiones anteriores, me ha tocado ir y mucha gente que participa de este Festival Ranchero. Y muy interesante porque ya se cumplen 10 años y este miércoles 15 de junio se inician las inscripciones del décimo Cantar Ranchero de la Costa de Niebla 2016. Ha ido evolucionando, ha ido creciendo, siempre se va mejorando, por supuesto. Y dentro de todas las cosas que desarrollamos como Municipalidad de la Costa está este festival que es muy importante. De hecho hemos ido avanzando en infraestructura, ya estamos, esto es como el aviso económico, estamos ya trabajando en el nuevo consultorio que se va a construir justo del frente de la Escuela Juan Boch, donde está el internado. Ahí estamos muy avanzados con el proyecto, un proyecto muy importante para la comunidad porque es un muy buen consultorio, pero que se hizo chico y que coincidentemente se construyó cuando mi papá era el alcalde, en la década del 90. Así que se están trabajando los diseños y creemos que ya pronto vamos a tener luz verde y poder comenzar a construir este espacio que va a ser para la comunidad, entre otras tantas cosas para la costa. Bueno, pero volviendo a lo que es el Festival Ranchero, este es un evento que organizamos como Municipalidad a través de nuestra Delegación de la Costa y que ya es una tradición porque ha ido tomando buen ritmo y se va a realizar el sábado 9 de julio a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, en el Gimnasio de Niebla. Bueno, aquí podrán participar cantantes, aficionados, solistas o grupos, quedando excluidos quienes hayan obtenido el primer lugar en este festival entre los años 2013, 2014 y 2015. Así es. La décima versión de este festival considera solo categoría adulto, estamos hablando de mayores de 18 años al día de la realización del festival, y al momento de la inscripción se deberá adjuntar una fotocopia de la cédula de identidad solo por el lado de la fotografía o escaneado si es vía correo electrónico y la ficha de inscripción se solicita por correo electrónico o puede retirarse en informaciones de nuestra Municipalidad de Valdivia, en el hall principal, en el primer piso, o en la oficina de la Delegación Municipal de Niebla. Las inscripciones van a cerrar el día 30 de junio y las bases se publicarán en nuestro sitio web www.munivaldia.cl y cualquier consulta puede realizarse al correo electrónico delegacion.niebla.life.com o al teléfono 632-28-2031. Ok, ahí está la invitación entonces para el Festival Ranchero, para los que quieran participar hay tiempo todavía, porque esto se hace ahí en el mes de julio. El otro alcalde estuvo en el barrio Villa San Luis, lo pudimos ver ahí fotografía el día viernes que estuvo por ahí. Importante esto también que se hace en diferentes sectores, sobre todo para el tema de los... Yo vi una fotografía donde se está inscribiendo para lo que es la farmacia popular, etc. Así que estuvieron ahí en ese sector, el viernes fue eso. Mira, dentro de mi administración, y esto también partió a fines del 2013, creamos un programa que se llama Muni en tu barrio, o Municipio en tu barrio, donde nos trasladamos a los diferentes sectores y barrios de nuestra comuna, con la finalidad de poder entregar servicios a la comunidad, y nos ha ido bastante bien porque hemos tenido una gran llegada con un gran número de personas. Mira, peluquería, se ha llevado asistencia jurídica, vacunación de mascota o instalación de microchip, se lleva al equipo del centro de jóvenes, o sea, mira, es bien integral, y la idea es poder entregar un beneficio directo y que se hagan los trámites en el mismo espacio. Y en esta ocasión, efectivamente, nosotros fuimos a la Villa San Luis, a través de este operativo que es Muni en tu barrio, bueno, y esta actividad es organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Tuvimos un muy buen efecto porque trabajamos con los vecinos, se llegó una buena cantidad de personas, bueno, se entregaron bolsas ecológicas, se instalaron los chips, se vacunaron mascotas, y como te comentaba, también se llevó a diferentes departamentos municipales para poder entregar un beneficio a la comunidad del sector. Colaboramos con el retiro de escombro, porque también ese día es el Día del Cachureo, nos enfocamos en ese lugar, en ese territorio, y vamos retirando todo el cachureo que van sacando desde las casas, desde los hogares, trabajamos con la tenencia responsable de mascotas, explicando también cuál es la importancia de tener a la mascota en el hogar, especialmente los perros, y pudimos informar en detalle sobre nuestra farmacia municipal, que ya estamos con inscripciones, y está en vía el proceso de compra ya de la primera partida de medicamentos, que vamos a entregar en nuestra municipalidad a través de nuestro programa de farmacia municipal, que es un beneficio tremendamente importante para la comunidad. Estas visitas a terreno, a los barrios, continúan durante el año, ¿claro? Sí, claro, durante todo el año. Nosotros estamos desarrollando uno al mes, y paralelamente a ello, aparte del municipio en tu barrio, tenemos el consejo en terreno, que eso también nació bajo mi administración, y llevamos el consejo municipal a los sectores rurales de nuestra comuna. De hecho, este próximo martes, mañana, nosotros nos vamos a trasladar a Pilo Olcura, una comunidad alejada, por supuesto, pero antes hacemos un trabajo previo con la comunidad, con los dirigentes, viendo las necesidades, y también poder cumplir en el avance esas necesidades a través de nuestra municipalidad. Así que tenemos un buen sistema, que ha dado bastante buen resultado, en la eficiencia de los servicios, y la identificación de la problemática que puede haber en cada sector, y trabajamos con los dirigentes, y la comunidad en general, así que hemos tenido un muy buen resultado. Muy buen resultado. Ok. Bueno, vamos a cerrar, alcalde, con un panorama. Sabemos que hoy se inaugura esta exposición ahí en Coyico, ideal también porque se inaugura ahí, o se va a montar esta exposición en un SECOF, donde llega mucha gente con algún problema, con algún problema médico, y ya con esto como que le cambia un poco la expectativa. Y además el SECOF va a estar de aniversario, es muy importante, y el SECOF de Coyico entrega un gran servicio a la comunidad, al sector. Está bonito Coyico. Ayer pasé por ahí, como yo vivo en las ánimas, me tiré por ese lado para pasar ahí el puente de Santa Elvira. Precioso. Está bonito Coyico. Está bonito, pero hay una deuda pendiente de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es la repavimentación de toda la avenida Balmacea. Porque habían hablado de hacer una doble día, y eso, bueno, yo tengo una opinión personal, yo creo que hubo un error, porque ahí tendrán que verlo los técnicos, porque tendrían que expropiar parte de las casonas antiguas que hay en el sector, y yo creo que eso hay que mantenerlo como está. Hay un santuario ahí también. Creo que tienen que hacer la vida como está hoy día, mejorarla, de todas maneras. Y ahí todavía no hemos escuchado cuál es la solución por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o parte de la Seremia, por lo menos yo no tengo mayores antecedentes, y si existen, ojalá que los puedan repitir a nuestra municipalidad. Pero ahí hay una deuda pendiente con el sector Coyico. Nosotros hemos ido ejecutando varios proyectos, ya tenemos el embarcadero, nuevo, espectacular, que es muy bueno, y está muy usado en el verano, además. Yo vi gente pescando ahí. Y además la intervención de la playa, donde instalamos elementos que van beneficiando a la comunidad en general. Y en esta ocasión, bueno, en este aniversario del SECOF de Coyico, que también es un SECOF municipal, va a haber una exposición del autodidacta, que es una señora que yo conozco hace muchos años, que es la señora Carmen Silva. Ella es pintora, y fíjate que la conozco hace algunos años atrás, y ha mejorado su técnica. Es impresionante. Tiene mucho, mucho talento la señora Carmen Silva, y va a montar, es más, va a montar una exposición en el SECOF de Coyico, y se va a inaugurar hoy día. Así que, feliz de poderlos acompañar nuevamente. Ir a estar un mes ahí, yo creo, un poco más. Sí, lo que sea necesario. Ah, ok. Porque todo esto, cuando nosotros hablamos de Capital Americano en la Cultura, y cuando yo he dicho que es la puesta en valor de lo nuestro, acá hay una puesta en valor de un artista autodidacta, que es la señora Carmen Silva. Entonces, vamos a levantar esta exposición en el SECOF de Coyico, para que lo puedan ver, porque además ella recupera la tradición de un barrio histórico, un barrio importante en el desarrollo de nuestra comuna, por muchos años, el barrio Coyico históricamente fue el eje industrial de la ciudad, y de la región, y el eje industrial a nivel nacional, es muy importante. Entonces, ella recupera todo este, hace el rescate patrimonial, el rescate de las personas, y lo plasma a través de sus pinturas. Entonces, además tiene una sensibilidad especial por ser del sector, pero además una mirada que también es integradora de todo el proceso histórico que ha tenido Coyico. Así que, feliz de acompañarlos, y también aprovechar de invitarlos para que vayan a apreciar las pinturas de esta pintora autodidacta de Coyico, la señora Carmen Silva. Ok, ahí está la invitación. Oye, nos consultan a través del Twitter, arroba secubaldivia, ¿hasta cuándo son las inscripciones de la farmacia? No hay cierre de inscripciones, se hace todos los días en el hall municipal. Sí, todo el año, y contarles que en el hall municipal está el eje central, ahí hay unas jóvenes que le pueden explicar y la inscriben, pero también en el hall municipal es donde va a estar físicamente la farmacia, ya licitamos, y se va a comenzar a construir dentro de los próximos días, una vez que se afinen los detalles administrativos con la empresa que se adjudicó, entonces va a estar en el hall municipal también la farmacia, ya pronto físicamente. Ok. Por el momento ustedes se pueden inscribir en el hall principal, en el receptáculo que está en medio del hall, y las van a atender inmediatamente. Ok. Y repetir que la farmacia municipal es una farmacia universal, no hay límites de edad, no se pide ningún tipo de ficha social para la inscripción. O nada, si tiene ISAPRE no importa. Si tiene ISAPRE también se puede. Niños también. Todos se pueden inscribir, no hay problema. Ok. Ya, así que cumpliendo, uno los requisitos, cédula de identidad, la receta médica, y también que acredite que es de Valdivia. Ok. Eso es importante entonces, hay auditor, auditora que nos escribió a través de arroba seco Valdivia, ahí para la farmacia municipal, inscripciones están abiertas durante todo el año. Alcalde, buena semana, dos actividades importantes que tiene hoy, tiene la inauguración de esta exposición en el seco off de Joyico, y también luego a las 12 horas de realizamiento de la bandera mapuche en el frontis de la municipalidad. Así es. Bueno, que tengan una gran semana. Y si Dios quiere, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes a esta misma hora. En el mismo lugar. En el mismo canal, como decía el Chao. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Continuamos haciendo mañana de noticias, somos el Conquistador Valdivia, faltan 20 para las 11.